Para obtener una impresión general de la eficacia de la espada corta romana podríamos acudir a las crónicas del historiador Tito Livio quien describió vívidamente el impacto del Gladius sobre la moral de las tropas de Filippo V de Macedonia tras una escaramuza acontecida en el año 200 a.C. En este enfrentamiento en el que participó caballería romana equipada con la famosa espada se mostró de lo que esta gran arma era capaz Pensando que se ganaría el afecto de sus hombres y además los dispondría mejor para afrontar el peligro de la lucha en su nombre si ponía especial atención en el entierro de los jinetes caídos en el anterior combate ordenó que los cuerpos fuesen llevados al campamento para que la tropa fuese testigo de los honores tributados a los muertos en acción No obstante, nada es tan incierto o tan difícil de medir como el ánimo de la multitud Aquello que esperaba les hiciera más proclives a afrontar cualquier combate solo les inspiró lo contrario, duda y temor Los hombres de Filippo se habían acostumbrado a pelear contra griegos y lirios Y solo habían contemplado las heridas producidas por jabalinas y flechas y en raras ocasiones por lanzas Pero cuando vieron los cuerpos desmembrados por los gladius hispaniensis brazos cortados a la altura del hombro cabezas separadas del tronco con el cuello limpiamente seccionado intestinos expuestos y otras terribles heridas reconocieron la clase de armas y de hombres contra los que habrían de luchar y un estremecimiento de horror corría por las filas Por supuesto, Tito Livio fue un escritor romano que vivió unos dos siglos después de los acontecimientos que describió basando su relato en fuentes más antiguas aún así, logró transmitir parte del horror que debieron sentir las tropas macedonías al enfrentarse a esta terrible arma De hecho, en los últimos años las excavaciones de cuerpos mutilados en dos yacimientos españoles a saber, el Cerro de la Cruz fechado entre los años 150-125 a.C. y otro localizado en Valencia datado este último por el 75 a.C. solo han servido para confirmar la exactitud de la observación del autor romano Nuestra segunda impresión la proporciona una base de columna decorada del edificio del cuartel general de los legionarios en la fortaleza de Mainz Mogontiacum, Alemania Vemos a un legionario del siglo I de nuestra era avanzando mientras se cubre de forma efectiva tras su escudo curvo mientras mira por la parte superior de éste Por el lateral del escutum asoma amenazadora su Gladius Hispaniensis a la que agarra con firmeza Esta imagen parecería proclamar la siguiente afirmación Esto fue el principal logro de la maquinaria militar romana La espada corta romana La espada corta romana, frecuentemente denominada Gladius en plural gladi es el arma que proporcionó a Roma capacidad de ataque, defensa y hasta entretenimiento al mismo tiempo Las acciones militares ofensivas y defensivas estuvieron a cargo del ejército y la armada romanos mientras que el entretenimiento estuvo a cargo de los famosos gladiadores Pero no hemos de dejarnos llevar por excesivas simplificaciones En realidad el término Gladius se usaba para cualquier espada no solo para denominar a la espada corta Otro punto a tener en cuenta es que ni todos los soldados romanos ni todos los gladiadores utilizaban la espada corta de doble fil Sin embargo el Gladius Hispaniensis Tito Livio también la llamó Gladius Hispanus fue un componente clave y muy reconocible de la panoplia romana simbolizando la capacidad de Roma para adaptar y adoptar armas y armaduras que resultaron suficientemente impresionantes cuando se usaron contra las tropas romanas Como indica el pasaje mostrado de Tito Livio el Gladius Hispaniensis fue utilizado originalmente por la caballería ciudadana y aliada en el periodo republicano pero llegó el momento en que fue reemplazada por la espada de estilo celta como arma preferida de la caballería auxiliar En este canal haremos una numerosa serie de vídeos sobre la espada romana La espada corta estuvo en servicio durante más de tres siglos en las legiones romanas inclusive tras la adopción de la espada celta por parte de la caballería Incluso entonces la espada corta siguió evolucionando En el siglo III después de Cristo la aparición de la llamada semi-espata en realidad una espata acortada fue a todos los efectos un regreso de la espada corta que convirtió en ventaja la debilidad de la hoja larga El Gladius Hispaniensis experimentó una serie de cambios sutiles a lo largo de los siglos con una evolución constante de la variante de punta larga hasta el siglo I después de Cristo Entonces tras esta fecha se dio un cambio repentino y revolucionario hacia bordes paralelos y una punta corta Las razones de estos cambios fueron con toda probabilidad tanto tecnológicas como tácticas Los estudios modernos ven aquí pruebas evidentes de un cambio en el estilo de lucha empleado por la infantería romana El cómo fue usada la espada corta parece haber sido una de las grandes controversias en lo que se refiere al ejército romano ¿Se apuñaló haciendo uso de la aguzada punta o se cortó al enemigo con su temible fila? Las fuentes conservan ejemplos de ambos tipos de uso Pero los escritores romanos de textos especializados parecen haber destacado formas particulares de dar muerte a enemigos potenciales Una prueba de que los enemigos de Roma quedaron impresionados por la eficacia del Gladius Hispaniensis es que en sucesivas ocasiones intentaron imitarla Algunas reproducciones fueron más fieles que otras Pero hay que señalar que el verdadero potencial del Gladius residía en la forma en que era usado por las instruidas unidades militares romanas No en la suma de acciones de individualistas espadachines habilidosos Fue más eficiente aún cuando la tecnología, la organización militar y la capacitación se emplearon en armonía, como un todo coherente Ningún bárbaro que se hiciera con una espada corta romana estaba también equipado para usarla contra un soldado romano Su hallazgo nunca lo hubiera puesto a la par con sus uniformados enemigos La maquinaria militar de Roma era terriblemente compleja y eficaz Cuando el Gladius Hispaniensis fue adoptado por primera vez por el ejército romano nació al instante una relación íntima entre el soldado de infantería y el gladiador Ambos luchadores usaban la misma arma y el mismo entrenamiento Los romanos tenían que agradecer esto a su joven y previsor general Escipión el Africano pero su legado duraría incluso más que la propia espada Ya que el sistema de entrenamiento con armas conocidos como armatura impresionaría al escritor tardorromano Flavio Vegecio Ordenato Este escribió la armatura en su obra de Re Militari Vegecio, a su vez, fue muy leído en el periodo medieval por lo que se podría argumentar que es dudoso que alguna espada haya sido alguna vez tan influyente en la guerra occidental como el Gladius Nuestro conocimiento del Gladius Hispaniensis ha avanzado a pasos agigantados desde el siglo XX culminando con la aparición de la recomendable monografía y catálogo de espadas romanas del año 2007 de Christian Mix Los hallazgos arqueológicos de un número cada vez mayor de ejemplos de la era republicana han llevado el desarrollo académico conceptual de esta arma romana a enfoques mucho más nítidos que antaño Las preguntas sobre su origen se responden con más convicción que nunca a la vez que la arqueología saca a la luz cada vez más ejemplos de las heridas sufridas por las víctimas del arma Sin embargo, cualquier estudio de la espada corta romana debe hacer un uso cuidadosamente equilibrado de la evidencia literaria, artística y arqueológica para reconstruir la historia del Gladius Hispaniensis Ningún elemento suelto nos cuenta la historia completa Pero en conjunto, brindan una vívida impresión de los soldados que lucharon con y contra el temible Gladius Gracias por ver el video